En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la participación de los 122 planteles que integran el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, este miércoles inició la 29ª Jornada Académica Cultural y Deportiva que se llevará a cabo del 29 al 31 de mayo en Morelia. Participarán 2.000 alumnos de todo el Estado. Serán ustedes los que decidan los cambios institucionales y productivos. Serán ustedes quienes determinen la evolución de las conciencias. Serán ustedes quienes escriban una historia llena de progreso y bienestar. El gobernador Jesús Reina García dijo que con las actividades que se llevarán a cabo durante la jornada, inhiben a que los estudiantes caigan en las garras de las adicciones. Pues sabemos que es la mejor manera de evitar que nuestros jóvenes sean atrapados en adicciones y así evitar que esto suceda y por lo tanto tengan mejores oportunidades en la vida. En las competencias deportivas y académicas participarán al menos 2.000 estudiantes de todo el Estado como parte de su formación académica. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.